Bueno, estamos entonces en comunicación con María Soledad Segura, licenciada en comunicación social, doctora en ciencias sociales, profesora de la Universidad Nacional de Córdoba e investigadora del CONICET. María Soledad, muchísimas gracias por este contacto y bueno, te estábamos contactando en este momento porque sabemos que formas parte de un equipo de investigación que en estos días ha dado a conocer y está difundiendo justamente un informe sobre, para comunicar y compartir algunos datos y resultados de este trabajo que tiene un nombre Alter Mundi y la primera red comunitaria de internet 100% libre router y extendida durante la pandemia de COVID-19. Ese es el nombre y bueno, queríamos conversar un poquito acerca de este proyecto de investigación. Así que de nuevo, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por el contacto y por el interés. Sí, hoy estábamos terminando esa campaña de difusión del informe, que es un trabajo que hicimos sobre todo durante 2019 y 2020. Bien, bueno, ¿cómo surge este proyecto de investigación y en dónde lo desarrollaron? Nosotros somos un equipo de investigación que, bueno, trabaja en la Universidad Nacional de Córdoba desde hace ya 10 años, este año cumplimos 10 años y trabajamos sobre derechos a la comunicación y la cultura y la relación entre Estado y organizaciones sociales y comunitarias. Entonces, tanto la incidencia de las organizaciones sociales en las políticas de comunicación y cultura como las experiencias autogestivas. Entonces, hemos trabajado mucho sobre medios comunitarios, por ejemplo. Y en los últimos años hemos comenzado a trabajar también sobre redes comunitarias de internet, que son una forma autogestiva de asegurar el derecho al acceso a la conectividad a internet de las comunidades. Sobre todo de aquellas comunidades a donde no llegan los prestadores estatales ni comerciales o si llegan con mala calidad del servicio y o con precios muy altos, ¿no? Y esta investigación en particular es una investigación que nos pidió la organización no gubernamental Alter Mundi, que es una ONG que trabaja, tiene base en Córdoba, y que es una de las dos organizaciones que en Argentina impulsa redes comunitarias de internet. La otra organización tiene base en Buenos Aires y se llama Atalaya Sur. Y Alter Mundi tiene experiencia ya también desde hace varios años en impulsar diversas experiencias, sobre todo en zonas rurales, varias de la provincia de Córdoba, pero también de provincia de Buenos Aires y también ha acompañado despliegues de redes comunitarias en otros países. Y la investigación fue financiada por Internet Society, que es un financiador internacional que también acompaña estas experiencias. Y la propuesta fue que hiciéramos un seguimiento de todo el proceso sociocultural de despliegue de una red comunitaria de internet en una comunidad. Entonces, es hasta donde conocemos la primera investigación de ese tipo, que sigue todas las etapas, desde la preparación, desde el surgimiento de la demanda, la preparación, la decisión de darle una solución autogestiva a la demanda de conectividad, la preparación del despliegue, la formación de la comunidad, la formación tecnológica, pero también política de la comunidad para llevar a cabo este proyecto, y el despliegue en sí, su mantenimiento, su ampliación y su uso. Entonces, hemos hecho un seguimiento durante dos años, 2019-2020, de cada una de estas etapas. Específicamente en Córdoba. Claro, es sobre una red comunitaria de internet que se desplegó en la localidad de las calles, muy cerca de Nono, que es una localidad cordobesa más conocida, en el Valle de Tras la Sierra, en Córdoba. Sí. Bien, recién algo nos adelantaste de lo que eran esto de las redes comunitarias de internet. ¿Qué condiciones posibilitan, según lo que pudieron investigar ustedes, que se conformen justamente estas redes comunitarias de internet en estas poblaciones? Bueno, hay varias. Por empezar, en términos legales, es importante destacar que la legislación argentina se destaca en América Latina por reconocer como uno de los potenciales prestadores legales de servicios de conectividad a las redes comunitarias de internet. Y además por prever un mecanismo de fomento de los fondos de servicio universal. Sin embargo, este mecanismo de fomento estatal a las redes comunitarias no se ha puesto en marcha todavía y no fue aplicado en el caso que analizamos. Pero digo, ya que esté previsto en la legislación, es sumamente importante, como te digo, esto se destaca en el marco de la región, de América Latina. Otra cosa que lo hizo posible es la existencia de, entonces, ante la falta de financiamiento estatal, la existencia de financiamiento internacional de varios organismos internacionales que contribuyeron para este proceso y de la solidaridad entre las organizaciones. Es decir, en las calles hay una comunidad organizada, están nucleados en la organización que se llama Comunidad, Trabajo y Organización, CTO. Esta organización es la que hizo un trabajo también imprescindible de colectivización de esta necesidad común y compartida de acceso a la conectividad y eso lo transformaron en una demanda y después también un trabajo político interno de pensar opciones para satisfacer esa demanda y allí surgió esta opción autogestiva. Ahí se ponen en contacto con Altar Mundi, conocen las experiencias que Altar Mundi impulsa y surge esta cooperación entre organizaciones. Entonces, me parece que hay un trabajo interno, no me parece, es lo que planteamos en el informe, hay un trabajo interno de esta comunidad organizada, que es un trabajo, como te digo, un trabajo político interno y también de vínculo con otras organizaciones. Entonces, hay allí esta cooperación entre estas dos organizaciones, pero también han participado otras, otras redes comunitarias de Internet de Córdoba que ya están en funcionamiento y que también han colaborado tanto con materiales como con formación y ayuda para solucionar problemas y orientaciones. Entonces, digo, esta combinación entre financiamiento internacional y cooperación entre organizaciones fue fundamental para llevarlo a cabo. Y la existencia de una comunidad organizada también es imprescindible, ¿no? La voluntad política de esa comunidad y la capacidad de gestión. Y que tengan además conocimientos, tal vez no necesariamente sobre redes comunitarias de Internet, pero hacen falta otro tipo de saberes como herrería, entre otras, digo, electrónica y algunos otros saberes que existían en esta comunidad, en integrantes de esta comunidad. Y eso también fue fundamental para llevarlo a cabo. Bien. En relación a esto y un poco lo que podíamos leer del informe, una de las estrategias que recomendaban justamente para promover estas redes de Internet tiene que ver, decía, con propiciar un cambio de perspectiva sobre tecnologías digitales y de conectividad. Nos parece fundamental ese punto y entonces preguntarte cuál sería ese cambio y por qué se vuelve tan fundamental, sobre todo en un contexto de pandemia, ¿no? Como el que estamos viviendo. Sí, me parece que hay, bueno, hay algunas cosas importantes y nosotros lo veíamos mucho en el proceso de formación, ¿no? Al haber seguido, como te digo, todas estas etapas, pudimos conocer como la situación en que los integrantes de la comunidad llegan al proceso de formación y despliegue de la red y la transformación también a nivel subjetivo que se va dando y que tiene que ver con esto de desmitificar a la tecnología, ¿no? De dejar de verla como algo casi mágico, que es la relación que la mayoría de nosotros y nosotras mantiene con las tecnologías digitales y poder hacer un acercamiento mucho más práctico, vinculado a la resolución de problemas cotidianos, mucho más tangible. Es decir, te digo, hay un trabajo muy fuerte en las estrategias de formación, que son estrategias basadas en metodologías de la educación popular, de también trabajar lo analógico de estas tecnologías, ¿no? De que cada uno, cada una de los integrantes de la comunidad toquen los cables, las antenas, armen, desarmen, parchen, bueno, escriban también con papel, con fibrón, digamos, hay como una dimensión analógica y material muy fuerte, experimenten, prueben si les sale, si no les sale. Y además usen las propias tecnologías a mano, ¿no? Los propios instrumentos y herramientas que tienen a mano en la comunidad. Entonces, también hay un trabajo muy fuerte sobre el lenguaje, ¿no? De buscar un lenguaje accesible, traducir toda esta jerga que tienen los técnicos, las técnicas de estos temas, que además es una jerga muy vinculada a la cultura y al idioma inglés, ¿no? Entonces, digo, también a una lengua extranjera. Entonces, todo ese trabajo de traducción discursiva también es súper importante y que contribuyen fundamentalmente a eso, a desmitificar la tecnología y a permitir el paso, decimos nosotras, de una autopercepción como sujetos pasivos, ¿no? Que padecemos la falta de conectividad, padecemos que las computadoras se claven, padecemos, a una autopercepción como sujetos activos que pueden protagonizar la solución de este problema, de esta necesidad comunitaria que tienen y desplegar una red comunitaria de internet. Es muy fuerte a nivel subjetivo que en dos días una comunidad que no había tenido contacto con esto despliega su propia red, ¿no? La participación de ese proceso es muy fuerte también en términos subjetivos. Y los usos, ¿no? Porque apropiarse de esa tecnología y darle determinados usos dentro de la comunidad que también pudieron resaltarnos, ¿no? En la investigación. Totalmente. Bueno, los que nosotros pudimos ver ahí en las calles, primero fue un impacto muy fuerte, digamos, ellos tenían interés, la CTO, la organización que nuclea a la comunidad de las calles, trabaja sobre economía social y agricultura familiar, ¿no? Tienen, comercializan en las áreas de la zona, tienen producción, bueno, no solo agrícola, sino también de pollos, de huevos, y uno de sus objetivos era usar la conectividad para mejorar la producción y, por lo tanto, también las condiciones laborales de quienes trabajaban en la producción. Y eso tuvo un impacto muy rápido, o sea, casi inmediato y muy fuerte, porque, bueno, ahí tendría que explicar mucho la cuestión productiva, pero, digo, por un control de temperatura de las incubadoras, bueno, aumentaron mucho rápidamente la producción, la productividad que tenían, los niveles de productividad. Y eso tiene un impacto económico inmediato, por supuesto, en la comunidad. Eso por un lado. Y después los usos, bueno, organizacionales en términos políticos de vínculo y mantenimiento de la comunicación organizacional con otras zonas del Valle de Tras la Sierra, con otras organizaciones. Y después los usos familiares y personales que, digamos, usualmente son muy importantes, pero en tiempos de pandemia adquirieron relevancias altísimas, ¿no? Entonces, mantener el teletrabajo, la educación a distancia, bueno, el acceso al entretenimiento, a las comunicaciones, a la información. Bueno, eso también fue muy importante para los integrantes y las integrantes de la comunidad. En relación a este cambio también de paradigma que hablábamos, está muy situada esta experiencia también dentro del uso de tecnologías libres o del software libre. De hecho, este libre router también implica pararse desde otro lado, desde otra mirada de la tecnología, ¿no? Totalmente, e implica también la cooperación entre organizaciones, en este caso, para la producción del libre router hubo una cooperación entre organizaciones de distintos países del mundo, de distintos continentes también, para producir colaborativamente esta tecnología libre, que es una tecnología para la interconexión, digamos, de las redes, de los nodos, las redes comunitarias. Y esta es la primera red, digamos, la que analizamos en las calles, es la primera red comunitaria de internet que en Argentina se despliega 100% con esa tecnología. O sea, no hay una combinación de otros routers propietarios. Y también es una, estamos, digo, hemos confirmado que es una de las primeras de su tipo en América Latina. Y hay una de las demandas de las redes comunitarias de internet de Argentina, es justamente que el Estado promueva también el desarrollo de las tecnologías libres para redes comunitarias, y que el iminio reduzca las tasas o gravámenes a la importación de elementos que todavía no son producidos en el país. Bien. En relación a esto, ¿sabes que este tipo de experiencias mejora o permite disminuir esta brecha digital de la que tanto se habla o combatir un poco esta desigualdad en el acceso a estas tecnologías, y en particular a internet? Sí, sin ninguna duda, porque resuelve las problemáticas de zonas que, como te digo, llegan, tienen, por ejemplo, en esta zona de las calles, digo, y en el valle, tras la sierra, hay un monopolio de la prestación del servicio de conectividad de ARNET, que es del grupo de Clarín Telecom. Y, además, tiene muchísimos problemas en la zona, digo, porque justamente no llegan localidades pequeñas porque no tienen interés para el mercado, digamos, no son zonas rentables. Cuando llegan, no llegan con buena calidad, y eso sin contar con, por ejemplo, los problemas de electricidad, de energía eléctrica que hay en la zona, y que, sobre todo en ciertas temporadas, como en las temporadas de lluvias, en el verano, tienen mayores problemas. Cuando hay sobrecargas por la temporada turística, que también es en el verano, sobrecargas en el uso, también hay problemas. Digo, hay una serie de factores y todavía no llega la conectividad por parte de los estados, ¿no? Entonces, también lo que planteamos en el informe, como conclusiones, como recomendaciones, es que se sostenga este reconocimiento legal a las redes comunitarias de internet como otros prestadores no lucrativos del servicio de internet, del mismo modo, junto con los comerciales y con los estatales, del mismo modo que se hace con los medios de comunicación. Eso, por un lado, y también que se provea fomento estatal para estas redes, ¿no? Porque, digo, son una opción, son una opción, sobre todo en zonas no rentables, pero no solo, o sea, puede haber, digo, hipotéticamente podría haber zonas o comunidades que definan y decidan por determinadas razones que tienen que ver, además, sobre todo con opciones políticas de soberanía tecnológica, adoptar este tipo de tecnología, este tipo de opción. Bien, bueno, yo por último, si hay algo que después quieras agregar que se nos haya escapado un poco de este informe, no hay drama, pero en realidad preguntarte qué posibilidades existen de que esta experiencia pueda ser replicada en otras zonas de Argentina, me pongo a pensar también acá, específicamente en Mendoza, donde las zonas rurales están y en este contexto muy, digamos, alejadas de las zonas, de las ciudades más grandes donde justamente no hay conectividad. ¿Pensás que hay posibilidades de replicar esta experiencia? Sí, sin ninguna duda, y de hecho no es la única experiencia existente en Argentina, digo, hay varias experiencias. En Córdoba, solo en la provincia de Córdoba, hay varias experiencias, digo, que impulsó el Tarmundi en el Valle de Calamuchita y también en el Valle de Trasla Sierra, antes de esta red que se llama el Valle de Reinicia, ya existía en el Valle de Trasla Sierra Nonolibre y parte de la expansión del Valle de Reinicia implicó la interconexión con la red Nonolibre y ahora están trabajando en la interconexión con las redes del Valle de Calamuchita, digo, porque como utopía las redes comunitarias piensan que también es posible no solo hacer redes comunitarias en localidades pequeñas sino además interconectarse entre ellas. Y digo, eso, ya existen, pueden ser replicadas, han surgido otras después de este informe que hemos hecho y una particularidad que muestra esta necesidad imperiosa que vos comentás es que cuando hicimos en estas últimas dos semanas, esta campaña de difusión del informe nos escribieron de muchas localidades de provincias argentinas interesadas en este tipo de alternativas. Y con Argentina tenemos gente formada que sabe hacerlo, que tiene experiencia en esto, así que sin duda que es posible. Y sobre todo me paro, de hecho, bueno, esta entrevista es para un medio comunitario, la televisión comunitaria, y como medios comunitarios estas experiencias son, digamos, políticamente muy importantes para desarrollar, ¿no? Totalmente. Bueno, uno de los factores también muy importantes es la compatibilización entre, nosotros decimos, entre los marcos interpretativos, ¿no? Entre, desde dónde cada organización y cada comunidad piensa el mundo, ¿no? Y en este caso que hemos analizado había una compatibilidad entre, que se construyó, además en términos políticos, entre la idea de soberanía alimentaria que impulsa la CTO y la idea de soberanía tecnológica que impulsaba el Tarmundi. Y me parece que va en la misma línea, por ejemplo, trabajar el derecho de acceso a internet con el derecho a la comunicación que trabajan los medios comunitarios. Bien. Bueno, María Soledad, nos vamos a tomar el atrevimiento también de difundir este trabajo de investigación, porque entendemos también que merece ser conocido y es una experiencia que, como decís, puede ser replicada en muchos lugares. Así que más que agradecida por este contacto y por todo lo que nos contás de tu informe. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, que andes muy bien y, bueno, te mando un abrazo muy grande y seguramente seguiremos en contacto. Igualmente. Abrazo. Gracias. Adiós. 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 Gracias por ver el video.